2, 915, 23, 24 Se va a venir un cambio en el equipo de Uruguay Montevideo Ya por la altura, por la estatura que tiene Ya sabemos quién es, ya le voy a preguntar a Rodri Es tiro de esquina, es corner Que va a tomar el equipo de Uruguay Montevideo De pierna derecha Noble Va a buscar el centro, ya está Viacaba, está parada Se mete a Alonso, también Fabrizio Santos en el punto penal Y está Romero, todos para el golpe de Ergo En el rebote está la torre para finalizar la acción El centro va a ser de Noble De pierna derecha empata un 0 a 0 El centro del área Alonso ¡Y cabezazo! ¡Gol! ¡Viacaba! ¡Gol! De Uruguay Montevideo El centro de Noble Y así lo dice el dicho El refrán se plantó en el Palermo Dos cabezazos en el área Termina en grido sagrado El primer cabezazo de Alonso Corrigió el movimiento de la pelota Movió la trayectoria Viacaba Para mandarle al fondo del arco Para dar la vía Para la locura de todo pueblo Victoria Para seguir escalando la tabla de colocaciones Porque sueña con ascenso directo Eleva la temperatura aquí en el Parque Palermo En 35 minutos del segundo tiempo Uruguay Montevideo 1 Miramar Misiones 0 El zaguero el zaguero el número 15 Juan Villacaba y grito sagrado Martín Guerreiro El relator con el más alto nivel Todo lo que no pudo hacer mediante el juego colectivo Todo lo que no pudo hacer con la pelota dominada Con las corridas de Sanseviero Con los remates de larga distancia de Gotesman Con cada aparición de Matías Alonso Lo termina resolviendo un zaguero De cabeza en el área Tomando un rebote en la cabeza justamente Del número 20 que le quedó a Viacaba Pegadito casi a la humanidad de Lucas Giosa Para romperle la red Al arquero de Uruguay Montevideo Con un cabezazo realmente espectacular Imposible de contener Para el arquero Cebrita pone el 1 a 0 En un partido donde ninguno de los dos hizo mérito Para llevarse algo más que un empate La termina sacando adelante el equipo de Pueblo Victoria Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app Por Carve Deportiva 1010 AM Y por nuestro canal de Youtube Rumbo al Ascenso Se complicó Uruguay Ya tiene Martín Fernández en el sector de derechos Se viene Milamard Misiones La juega para Alejandro González Que está de puntero Levanta el centro Techera con el puño diestro Termina sacando la pelota a mitad de camino El remate está ¡Gol! ¡Lombardi! ¡Gol! 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 ¡De Miramar Misiones! El colombiano Yepes La pelota contra el carril izquierdo Le quedó por el remate del colombiano El que trae olor a café De bordo notable Y el remate de pierre derecha Con algún desvío Pero salió de la pierna diestra De Ignacio Yepes Del colombiano Que no había tenido la mejor noche Pero tuvo la posición correcta Para mandarle a fondo En el arco En 47 minutos del segundo tiempo Empatan todo en el Palermo Miramar Misiones 1 Uruguay Montevideo 1 El 7 El colombiano El de Barranquilla Ignacio Yepes El grito sagrado Martín Guerreiro El relator Con el más alto nivel En un partido Que no merecía ganador Yepes Le coloca Algo de justicia Pero no Porque Uruguay Montevideo Y Miramar Hayan jugado Un partidazo Si no Que dieron mucho menos De lo que uno esperaba Y el empate Le calzaba justo A un partido Que se llevaba Con un gran cabezazo De Viacaba Uruguay Montevideo Tuvo la chance Del segundo El celeste De Pueblo Victoria Pero perdonó El que no lo hizo Fue Yepes El colombiano No había aparecido En 90 minutos Pero se puso La ropa de héroe Para sacar Con su pierna derecha Un remate Realmente formidable Que pasó Por entremedio De muchísimas piernas Y que se le metió En el segundo palo A Carlos Techera Para poner la igualdad Y usted lo vive Por www.velasenso.com Por nuestra app Por Carve Deportiva 1010 AM Y por nuestro canal De Youtube Rumbo al Ascenso